Oh, blanca navidad, sueño, y con la nieve en terredor, Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, blanca navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar, Recordar tu infancia podrás al llegar blanca navidad. I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know Where the treetops glisten And children listen To hear sleigh bells in the snow I'm dreaming of a white Christmas With every Christmas card arrived May your days be merry and bright And may all Christmases be white